¿Para qué se está llevando a cabo este procedimiento? Faltan solamente ocho días para que Biden tome la presidencia de Estados Unidos y Trump ya dijo que va a aceptar la transición. Majo, ¿por qué los demócratas están haciendo entonces tanto ruido si es prácticamente imposible que lo destituyan en funciones? ¿Podemos hablar un poco de los símbolos y del mensaje que quiere mandar el Partido Demócrata? Me parece que va un poco en el sentido de consecuencias, de dejar un hito, un punto de partida y de castigo, que si hay consecuencias cuando alguien ataca las instituciones o incita a la violencia en Estados Unidos, tanto para Trump como para cualquier persona que lo piense o que intente llevar a cabo acciones similares. Claro, tenemos que recordar mucho porque a veces en las noticias pasan tantas cosas en un solo día en el mundo, en el país, en nuestra comunidad, en nuestro día a día, que perdemos esa sensibilidad y perdemos esa noción de la gravedad de las cosas. Y creo que es muy importante retomar lo que sucedió el pasado 6 de enero, en el cual Donald Trump durante meses cultivó esta idea que le iban a robar la elección, cultivó la idea que había un fraude electoral, a pesar de que fue una decisión de millones de personas que votaron mucho más por Joe Biden y por Kamala Harris que por el presidente Donald Trump. Él cultivó durante meses esta idea en el momento en el que pierde, no acepta esta derrota y decide que no lo va a reconocer y que se va a ir hasta los últimos órganos cuando era claro que la había perdido. No acepta esto, cultiva todavía más esto que le estaban robando la elección y que todo era una conspiración en su contra, como muchos de estos grupos supremacistas blancos lo comparten o lo compartían constantemente a través de diferentes plataformas de redes sociales. ¿A quién le está hablando Donald Trump? Donald Trump le está hablando a estos grupos radicales que están armados, que han cometido actos contra la seguridad nacional, que han asesinado personas, que han cometido actos terroristas, porque sí podrían caer dentro del esquema del terrorismo doméstico, terrorismo blanco y también con supremacistas blancos. Entonces Donald Trump durante meses estuvo cultivando, cultivando, cultivando esta retórica. Todo termina justamente el 6 de enero, cuando se iba a terminar esta votación, Trump oficialmente se le iba a conceder el triunfo a Joe Biden y a Kamala Harris. Obviamente habían algunos republicanos que estaban impugnando estas elecciones a consecuencia de ese discurso de Donald Trump. Pero todavía peor, ¿qué fue lo que hizo Trump? Él invitó a miles de personas a que se trasladaran de cualquier parte de Estados Unidos hacia Washington. Les habló directamente y diciéndoles que ellos tenían que retomar y defender la democracia, porque lo que estaban haciendo es que le estaban robando una elección. Y a partir de ahí ocurre esta insurrección en el Capitolio. Nunca antes de visitar grupos supremacistas con banderas confederadas por dentro, sacando a relucir no nada más un terrible operativo de seguridad, sino también una supremacía blanca de parte de aquellas personas que tenían el Capitolio. ¿Por qué? Porque si esas personas hubieran sido latinos, mujeres, niños, negros, lo que sea, fuera de hombres blancos o mujeres blancas, ni siquiera hubieran podido llegar hasta donde llegaron, hubiera sido impensable. ¿Por qué? Porque vimos la disparidad en el uso de la fuerza de parte de los órganos del orden público en las protestas de Black Lives Matter alrededor del país. El año pasado vemos estos grupos que llegan hasta el estrado en donde Nancy Pelosi habla a los congresistas en los Estados Unidos. Estas imágenes son totalmente impensables. Ver a una bandera confederada en los pasillos del Capitolio era impensable hasta hace casi una semana. Entonces, todo esto yo lo veo como si Donald Trump fuera ese niño que está jalando, 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 picándole al animal, picándole al animal y le dice, oigan, te van a rasguñar, oye, te van a morder, ¿algo te va a pasar? Ah, no. Pero Donald Trump en el momento en el que sucede algo que claramente fue terrible, peligroso, de verdad, lamentablemente murieron cinco o seis personas hasta el momento, pero pudo haber sido una tragedia aún mayor lo que sucedió hace una semana, especialmente por el símbolo de prácticamente un golpe a sus propios órganos democráticos y a sus propias instituciones de parte del presidente. Lo que yo veo a Donald Trump hacer es sacar las ganas. No, mi discurso fue totalmente apropiado. No, yo dije que yo iba a aceptar una transición pacífica cuando lo dijo muy tarde. Y eso es lo que yo creo que no debe de pasar de largo. Tiene que quedar un precedente de parte de aquellas personas republicanos o demócratas que no quieran que esto vuelva a pasar, no quieran que alguien siga picando, haciendo este caldo de cultivo para grupos radicales, para grupos de supremacía blanca que ponen en peligro la vida de millones de personas. Tan solo esto, las milicias han aumentado, el número de milicias han aumentado en los últimos años. Son hombres que tal vez estuvieron, son veteranos que estuvieron en algún momento miembros activos de la Asociación Nacional de Rifles en Estados Unidos. Se están organizando para ir los próximos días a la capital de Washington, D.C., en los Estados Unidos, prácticamente para defender a Donald Trump. Aunque Donald Trump ya les haya dicho que se vayan a sus casas y que los quieren mucho y que son personas muy especiales, es un caldo de cultivo muy peligroso. Y va más allá de un presidente, pero si no se hace responsable sobre lo que construyó y sobre lo que dijo, pues no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana de parte de Donald Trump o de quien sea que aparezca y que siga aprovechando de este discurso de odio. Claro, creo que le diste al clavo en muchos asuntos y en muchas variables que creo que es importante analizar, pero me gustó la palabra precedente, que creo que es lo que se intenta con este impeachment y con removerlo del cargo, porque hay que tener claro que en el momento en el que el Senado vote por la destitución de Trump, aunque él ya no esté en funciones, en ese momento se puede lograr una votación para evitar que Trump pueda ocupar algún otro cargo público posteriormente y con eso se acaba la posibilidad de que Trump se reelija dándole un golpe duro, pero ojo, no mortal, al trumpismo, ¿no? Porque como bien decía Majo, creo que lo que vimos en el Capitolio fue la consolidación de un movimiento de culto prácticamente a una persona que en este caso es Donald Trump, pero que puede ocurrir con otros funcionarios o con otros políticos. Pero ahora bien, creo que hay una variable en el análisis que debemos tomar en cuenta, Finn. Hemos visto que Biden ha pedido que se reconsidere el tema del impeachment. Él sabe que esto va a acaparar los focos mediáticos y la tensión del Senado y esto le puede complicar, por ejemplo, la confirmación para los miembros de su... Ahí está la confirmación para sus medios del gabinete. ¿Tú crees que el tema del impeachment... Perdón, Majo, venga. No, 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 adelante, porque pensé que te nos habías ido unos segunditos. Es que está medio malo mi internet, pero vamos a seguir mientras se pueda. Finn, te preguntaba, ¿crees que el tema del impeachment pueda afectar de cierta manera a que Joe Biden se consolide o se afiance como presidente o que más bien le va a afectar en sus primeros días de gobierno? Pues mira, la verdad es que entiendo la ocupación del presidente Biden, del próximo presidente Biden, porque obviamente no es la manera en la que tú quieres entrar al gobierno. No quieres entrar mientras se está hablando y todos los medios están acaprados con un tema que habla del presidente anterior. Obviamente, aparte de los esfuerzos que esto supone en el Senado y el tiempo que él también necesita para acomodar a su gabinete, hay temas que le complican un poco la situación a Biden, pero no creo realmente que tenga ningún impacto a largo plazo ni a mediano plazo este tema. Sí creo que es relevante todo este tema de Donald Trump. Sería el primer presidente en Estados Unidos en tener dos impeachments en un poquito más de un año. Obviamente se lo tiene bien ganado, bueno, desde mi punto de vista. Pero bueno, la verdad es que algo que creo que es muy importante hablar es, se habla como si fueran grupos pequeños los que apoyan a Donald Trump, pero la realidad es que cerca del 50% de Estados Unidos piensa como él y lo apoya y está de acuerdo con él y creo que eso como sociedad, como humanidad, nos debe de preocupar porque definitivamente son dos polos opuestos que están ahorita peleando y obviamente es un jefe de Estado, un líder de una nación, la nación más importante del mundo, llame a la violencia y claro que debe de haber responsables y debe de haber sanciones y por eso creo que el impeachment es algo bueno, pero no creo que vaya a pasar nada de lo común en los siguientes días. ¡Claro! ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!